Hermanos y hermanas, les invito a que podamos seguir haciendo oración con el Salmo 138, que tú habrás leído, que tú habrás rezado ahí en tu casa, que ahora podamos, en esa segunda parte, poder juntos meditar. Dice el salmista, Señor, Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, Tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho, de ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras eras formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro, había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos. Oh Dios, si yo quisiera contarlos, serían más que arena. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino equivocado, guíame tú, por el camino eterno. Hermoso el Salmo, que nos invita a contemplar a este Dios y a adorar a este Dios que nos ha hecho, que nos ha formado, que nos ha creado, que nos ha plasmado, como el profeta en otro lugar, no va a hablar de ese Dios como el alfarero, así fue construyendo nuestra vida, así nos hizo el Señor. Y cómo nuestra vida estuvo ahí patente a los ojos de Dios desde aquel momento que comenzamos a existir en el vientre de nuestras madres. Y ahí delante de Dios estaba nuestro principio, y estaba nuestra vida aquí en la tierra, y estaba nuestro final. Señor, tú tenías calculados los días de nuestra vida antes que llegara el primero. Nada de lo nuestro te está oculto. Cómo no gozarnos en este Dios y Padre y Creador, y en este Dios que nos sostiene, y al cual le confiamos nuestra vida, y le pedimos, Señor, es tan grande estar cerca de ti, es tan importante para nosotros vivir bajo tu mirada, que te pedimos, que si te das cuenta que voy por camino equivocado, guíame tú por el camino eterno. Que el Señor nos muestre siempre esos caminos de vida, esos caminos de verdad, esos caminos que nos llevan a Él. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín.